los max se han convertido en los ordenadores más populares del mercado por la gran variedad de posibilidades que podemos hacer con ellos y por entenderse mejor que nunca con otros dispositivos gracias a la integración en el ecosistema de apple pero probablemente muy pocos están exprimiéndolos al máximo nivel perdiéndose así un montón de opciones que le harán no sólo la vida más fácil sino también su trabajo más efectivo y productivo si quieres conocer un ordenador totalmente nuevo descubrir funciones desconocidas y trucos inéditos que muy poca gente conoce quédate en este vídeo como sabéis las posibilidades que tenemos con los max son prácticamente infinitas por eso he preparado una gran cantidad de consejos para exprimir aún más nuestros ordenadores sobre todo para aquellos veteranos que ya tengan el sistema dominado así que vamos a empezar con una función algo escondida pero que a la vez puede ayudarnos a mejorar nuestra productividad en el día a día si por ejemplo estás escaneando o firmando documentos o te gustaría pasar una fotografía rápidamente al ordenador existe una función espectacular para hacerlo en literalmente segundos primero dirígete al finder y en la ubicación donde quieras importar una fotografía haz clic derecho importar desde y selecciona qué quieres hacer por ejemplo voy a poner hacer una foto y sin tocar nada fijaos como el iphone se enciende directamente con la cámara para hacer la foto y luego aparece en la misma carpeta que habíamos seleccionado que quieres una firma importar dibujo firmamos y ahí está un documento pues detectamos todas las páginas que necesitemos y luego las tendremos rápidamente en el ordenador más rápido imposible no más cosas no sé si os pasa también a vosotros pero yo echo mucho de menos la tecla de suprimir en los macbooks es cierto que tenemos la tecla de borrar pero hombre la tecla suprimir en muchas ocasiones va muy bien pues os diré algo resulta que en realidad si la tenemos pero no está activada para activarla simplemente pulsa fn y borrar ahora veréis que la tecla actuará como la de suprimir y podremos combinar las dos teclas desde el mismo lugar a veces el sistema puede bloquearse y dejar de responder en windows se soluciona de una forma muy sencilla gracias a la famosa fórmula mágica al control suprimir que nos revelará todos aquellos programas que estén ralentizando el sistema el mac este modo también existe pero es muy poco conocido si queréis acceder al panel secreto pulsa comando opción y escape y ahí veréis que se abre una pequeña ventana que nos permitirá forzar el cierre de las aplicaciones que nos estén causando problemas otro atajo escondido en el teclado y que muy poca gente conoce es el de los caracteres especiales es verdad que el teclado nos permite escribir algunos de ellos pero en ocasiones cuando escribimos palabras extranjeras que incluyen caracteres muy diferentes al español no podemos escribir algunas variantes si queréis revelar todas ellas simplemente mantenemos una tecla por ejemplo la y veréis que podremos escoger entre un gran catálogo y así escribir la letra correcta por otro lado algo también escondido y que va genial es la opción de poder crear más pestañas en el finder sin necesidad de pulsar el comando t para ello vamos a visualización mostrar barra de pestañas desde aquí también nos recomendaría activar la barra de ruta y la barra de estado para movernos entre las carpetas y archivos más fácilmente uno de los componentes más importantes de un portátil es precisamente lo que lo convierte en un portátil su batería aunque ahora apple monitorice mucho mejor su salud aún hay varios aspectos que hay que tener en cuenta si queremos alargar su vida útil hasta un 200% y para que esto se haga realidad primero vamos a conocer dos aplicaciones espectaculares para ayudarnos a que el ordenador nos dure un poco más en primer lugar tenemos endurance con endurance tenemos la posibilidad de activar un modo ahorro que bajará la velocidad del procesador y pondrá las aplicaciones que se encuentren en segundo plano en suspensión para así alargar la batería hasta un 20% más así que si no tenemos un enchufe cerca esta aplicación nos ayudará a seguir usando el ordenador un rato más por otro lado como sabréis apple garantiza hasta mil ciclos de carga en los macbooks para que la salud de la batería empieza a degradarse por debajo del 80 por ciento con la aplicación gratuita battery monitor podremos saber con exactitud cuántos ciclos de carga de esos mil le faltan para que se degrade más allá del 80 por ciento estas dos aplicaciones sumadas a los consejos que os enseño en el vídeo de cómo mantener la salud de la batería al 100% harán que el portátil y porque no también todos vuestros dispositivos con batería como el iphone o los airpods os duren mucho más tiempo por otro lado hay una aplicación que ha cambiado radicalmente mi forma de trabajar y esa es self control esta aplicación que también es gratuita nos va a quitar las distracciones de un plumazo y como pues de una forma drástica pero desde luego efectiva todas las páginas web que añadamos a la lista negra les bloqueará la conexión durante el tiempo que hayamos indicado para que no sea imposible acceder a ellas es decir si intentamos entrar a una web durante el tiempo de concentración que hayamos indicado el mac no podrá establecer conexión con esa web hasta que pase ese tiempo y da igual si reiniciamos el ordenador salimos de la aplicación o cambiamos de usuario una vez empiece el tiempo no habrá ninguna opción de volver a entrar en esas páginas y no tendremos más remedio que centrarnos en el trabajo otra espectacular y absolutamente imprescindible es boom 3d está de verdad vale cada céntimo que pagas por ella el ecualizador avanzado que incorporan no sólo hace que suenen más alto todos los dispositivos que conectes al ordenador sino que además hacen que suenen como si fueran de gama alta por ejemplo los auriculares de apple si los ecualizas de esta forma sonarán con una calidad de otro nivel de verdad todos los sonidos que pasan por este programa suenan increíble la recomiendo 100% a pesar de que google chrome tenga la mala fama de consumir muchísimos recursos y batería en realidad hay una solución espectacular para que no lo haga cuando estamos navegando por internet normalmente tenemos abiertas un montón de pestañas de todo tipo sobre todo si estamos trabajando en un proyecto que requiera algo de investigación qué pasa que cada una de estas pestañas va ocupando su espacio en la ram haciendo que cada vez el sistema tenga menos memoria para otros procesos y se vaya ralentizando y consuma más recursos de los necesarios para evitarlo los desarrolladores de esta extensión han conseguido hibernar las webs que llevamos tiempo sin consultar para seguir liberando espacio en la ram y por lo tanto dejar ese espacio para procesos que sean más importantes entonces que queremos volver a acceder pues nada más entrar de nuevo se recargará automáticamente probadlo porque esta extensión os podría ahorrar dinero si estáis pensando en comprar más memoria ram para los que tengáis un portátil con la touch bar este truco os va a venir genial y es que existe una aplicación gratuita llamada rocket que permite personalizar la barra para poder acceder rápidamente a los programas carpetas y controles favoritos para así tenerlos más a mano para activar estos accesos rápidos deberemos establecer un atajo en el teclado para que aparezcan rápidamente en la descripción os dejaré el enlace de descarga qué sería de los portátiles de apple sin sus accesorios desde que cambiaron todos los puertos por usb c hemos tenido que acostumbrarnos a llevar adaptadores y accesorios de todo tipo para seguir conectando los periféricos necesarios al ordenador es cierto que hemos ganado en versatilidad porque estos puertos dan mucho juego para conectar todo tipo de accesorios pero a la vez hemos perdido una característica muy popular entre los macs como era el típico mac safe el cargador imantado a pesar de que ahora la carga sea mucho más rápida en realidad es menos segura si no tenemos cuidado los portátiles al fin y al cabo son esos portátiles así que nunca sabemos en qué condiciones vamos a cargarlos si alguien pasa por nuestro lado y el cable está en una mala posición el conector o incluso el portátil entero podrían correr riesgo de hecho según las pruebas que realizó un youtuber el usb c queda deformado y prácticamente inservible después de un fuerte tirón teniendo que llevarlo entonces a reparar así que estuve buscando alguna forma de recuperar ese puerto imantado y encontré esto esto es un adaptador que puede convertir cualquier usb c en mac safe si alguien le da un tirón el conector al estar imantado no le pasará nada en las últimas generaciones la carga nativa es de 100 vatios en este caso llega hasta los 86 así que investigando he visto que ya han creado un cable aún más potente con este sistema donde el conector es capaz de proporcionar esos 100 vatios necesarios para que el ordenador opere a máximo rendimiento otro accesorio imprescindible son los hubs usb los hay de todo tipo por cierto como curiosidad estos pequeños se suelen calentar bastante así que para evitarlos les he pegado una bola de estas típicas para hacer tope en las puertas porque así disipan muchísimo mejor el calor tanto por arriba como por abajo y no se sobre calientan con el contacto en la mesa pero bueno lo realmente interesante es encontrar el hub definitivo que no tengamos que llevar 50 diferentes así que encontré esta barbaridad en realidad es tan grande porque está pensado para ponerlo debajo del portátil y así no moleste en la mesa tiene las principales conexiones para manejar datos como usb entradas para tarjeta de memoria vga hdmi para conectarlo en otros monitores y también un puerto de carga conexión ethernet y salida de auriculares un todo en uno que además de agrupar un montón de puertos también hará que el resto de entradas del portátil no se degraden tan rápido porque al final sólo estaremos usando un usb para conectarlo todo todos estos accesorios os los iré dejando en la descripción pero es que además os dejaré un enlace a un tutorial para saber cómo comprarlos aún más baratos no sólo esto sino también cualquier accesorio de apple bien por otro lado y hablando de portabilidad os habréis dado cuenta que el cargador que incluye a apple en realidad es enorme y encima sólo permite cargar un solo dispositivo a la vez así que también adquirí este cargador que tiene varias salidas para poder cargar todo tipo de dispositivos rápidamente incluido el portátil y por último quería enseñaros esta funda armazón que me ha ido muy bien sobre todo protegiendo la surface que me dieron al empezar la universidad hace ya cuatro años después de la buena experiencia le he comprado otra al mac para mi gusto es la mejor funda que le he comprado nunca un portátil sobre todo porque está súper bien acolchada todos los bordes los tiene reforzados y su cierre además es magnético para evitar que se abra accidentalmente si estáis buscando una funda fiable y que proteja bien el portátil está a mí me ha ido genial pues bien hasta aquí el vídeo de hoy si te gustaría seguir descubriendo más trucos para tu mac iphone o apple watch suscríbete al canal porque seguiremos hablando de estos temas un abrazo a todos y hasta la próxima y y y Gracias por ver el video.